En Barranca Bermeja se intensifica la campaña de vacunación contra el COVID-19, con miras el regreso a clases presenciales. Ángel Ramírez, funcionario de la Secretaría de Educación, habla sobre el particular. Estamos realizando la primera vacunatón del año 2022 para iniciar un retorno a clases de manera segura. Es importante que toda la comunidad educativa, incluyendo padres de familia, vecinos, puedan asistir a esta jornada de vacunación, ya que esto nos permite iniciar el 24 de enero un retorno a clases de manera presencial y segura. Es importante que todas las familias barranqueñas estén protegidas, por lo tanto, los invitamos nuevamente a que asistan con sus familiares, sus vecinos, de manera masiva. Aprovechemos hoy y mañana a esta gran vacunatón. Sandra Mantilla, docente del Colegio Diego Hernández de Gallegos, resaltó la labor que se cumple previo al inicio del año escolar. La verdad es muy importante primero porque es mucho más fácil, podemos venir con nuestros hijos, como ven acá, vengo con mi hija María Alejandra y con mi hijo Luis Alejandro, quienes también ya hacen parte de la vacunación, y la verdad estoy muy feliz. Como docente de la institución es muy importante vacunarnos primero porque también estoy cuidando a mis estudiantes, ¿no? Si yo me cuido, cuido a mis niños, y eso es supremamente importante, que como docentes demos el ejemplo de tener un esquema completo. Como docente y como madre de familia los invito a que se acerquen a vacunar a sus hijos y a ustedes completar el esquema de vacunación. Lady Gómez, madre de familia, también destaca la importancia de este tipo de jornadas en medio de la pandemia del coronavirus y del regreso presencial a clases en los próximos días. Bueno, porque primero está la salud, es importante vacunarnos, así nos protegemos todos y también es muy importante proteger a nuestros niños. Bueno, los invito totalmente para que vengan a hacerse la vacunación para que nuestros niños puedan volver a presencialidad con seguridad. Bueno, los invito a que vengan a realizarse la respectiva vacunación a los puntos que están habilitados en los colegios para que nuestros niños puedan retornar a clases seguros y nuestras familias puedan estar seguras y con salud. Como vacunatón ha calificado al gobierno local esta jornada de inmunización contra el COVID-19 en Barranca, Bermeja. ¡Gracias!